Vamos a hablar de Google Maps, que es una de las aplicaciones, hoy te digo, imprescindibles. Vos vas hacia algún lugar, ya por lo menos los más chicos utilizan esto y no recuerdan las calles. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Google respecto a su aplicación? Bueno, utilizando cada vez más tecnología. Y esto fue una de las presentaciones. Google presentó una batería de herramientas, entre inteligencia artificial, modalidades 3D, realidad aumentada, que fue, les digo, algo innovador, además de haber presentado a VAR como la competencia de CharChipity. Pero en este caso de Google Maps, lo que están haciendo dentro de esta conferencia, te están mostrando dos herramientas que van a empezar a utilizar, o que vos vas a empezar a utilizar. Una es 3D, es decir, lo que están buscando los ingenieros de Google es que la experiencia sea cada vez más inmersiva. Cuando vos estés dentro de la aplicación, hagas de cuenta que estás en la calle. Ya lo habíamos visto en su momento con Street View, pero están haciendo un pasito cada vez más porque esto lo vas a tener dentro del celular. No solamente las imágenes 3D, sino también la realidad aumentada. Vos vas a poder estar en el momento, en el lugar donde buscas la calle y vas a poder ver lo que está pasando, o en real time, lo que está pasando dentro de ese lugar. Es decir, casi que te estás metiendo en el lugar sin estarlo. Y además buscando la dirección a la que estás. Bueno, también va a haber búsquedas personalizadas. Esta fue un poco la batería de herramientas que presentaron. Pero la intención es que uno, cada vez que realice búsquedas, las esté viviendo en el momento. Así que dentro de muy poquito va a estar ya disponible para todos los usuarios. Son normalmente pruebas beta y es, en principio, la presentación.